Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Y quisiera agradecer muy especialmente al programa Explora Conicis por esta invitación, y en particular a Marianela Velasco, gran amiga, en que hemos hecho hartas cosas a lo largo de los años. Y sin embargo, esta actividad para mí es un desafío nuevo, porque nunca había hasta este momento tomado un tópico que puede parecer bastante ambicioso, hablar de la química en nuestro cerebro, pero en particular, qué pasa con la oxidación, calcio y la enfermedad de Alzheimer. Y traté de enfocar esto haciendo un especial énfasis en el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en el laboratorio. Y a pesar de que yo he trabajado desde hace muchos, muchos años con calcio, mi primer trabajo publicado con calcio fue en el año 67, para que ustedes tengan una idea de cuánto tiempo llevo trabajando con este calcio famoso, solamente en los últimos años, los últimos cuatro, cinco años, estamos trabajando en el laboratorio con algunos marcadores moleculares y qué procesos celulares pueden estar dañados en la enfermedad de Alzheimer. Si nosotros pensamos en que vivimos en un planeta que tiene una atmósfera rica en oxígeno, todos los seres vivos que respiramos estamos constantemente expuestos a que en nuestras células ocurran procesos de oxidación. Y la oxidación es una reacción química que se da porque nuestros componentes celulares reaccionan con lo que conocemos como especies reactivas de oxígeno, que son compuestos que son capaces de oxidar distintos componentes celulares. Ahora, es bien importante tener en cuenta que estas reacciones de oxidación pueden ser reacciones que son reversibles o pueden ser reacciones irreversibles. En los últimos años, y esto ha sido un avance y un cambio del paradigma en el campo de la oxidación, se ha demostrado que las células utilizan procesos de oxidación reversible como parte de su funcionamiento normal. Porque si ustedes toman trabajos publicados 15 años atrás, siempre el proceso de oxidación era considerado como un proceso dañino. Si algo estaba oxidado, era un daño irreparable, porque estábamos hablando de oxidación irreversible. Y si las células no pueden, de alguna manera, compensar esta oxidación irreversible de proteínas, lípidos y nuestro ADN, se genera un daño oxidativo celular. ¿Cómo las células lo compensan? Simplemente removiendo la especie dañada y reemplazándola por una que no esté irreversiblemente oxidada. Entonces, este concepto de especies oxidativas como especies dañinas fue algo que, hasta el día de hoy, uno encuentra algunas referencias en que se refieren como sinónimo a especies oxidantes y especies dañinas. Sin embargo, como les decía, desde hace ya una década, o quizás un poco más, se acepta que los procesos de oxidación irreversible son procesos que utiliza la célula para su normal funcionamiento. Y por la palabra reversible quiero decir que se oxida una molécula, generalmente es una proteína, al oxidar se cambia su función y después vuelve al estado previo, antes de la oxidación, y ese cambio de función es un cambio transitorio. Entonces, son mecanismos que utilizan nuestras células para hacer procesos de señalización celular de distintas clases. Unos pocos años atrás eran pocas las proteínas que se conocía que sufrían estas oxidaciones reversibles. Ahora la literatura ha tenido una verdadera expresión y se conocen cada día más distintos sistemas celulares que cambian su función con la oxidación. Pero quería recordar qué pasa con los lípidos, por ejemplo, de las membranas celulares. Ustedes saben que nuestras membranas están formadas esencialmente por dos componentes lipídicos, que son fosfolípido y colesterol. Los fosfolípidos tienen la tendencia, porque tienen colas hidrofóbicas, a formar estas estructuras de bicapa y cuando está el colesterol presente, el colesterol se inserta en esta estructura de bicapa y tenemos una membrana lipídica. Y las membranas que rodean nuestras células son mucho más complejas porque no solo tienen lípido, fosfolípido y colesterol, sino que además tienen proteínas de distintas clases, son proteínas que están asociadas a la membrana, que cruzan la membrana, que están asociadas por la parte interna de la célula, por la parte externa, que pueden tener modificaciones como agregación de grupos de azúcares y básicamente los procesos de oxidación, dependiendo si van a ser reversibles o irreversibles, van a alterar la función de estas proteínas. Aquí les traje un ejemplo, no interesa mucho ver qué tipo de oxidación es la que hay, pero cómo al oxidar, por ejemplo, distintos tipos de oxidaciones, por ejemplo aquí hay una en el medio de la parte hidrofóbica, la parte que no deja entrar agua de la membrana, por eso la membrana es un aislante, tenemos una oxidación, tenemos oxidaciones a nivel de la parte de la molécula que está expuesta al medio acoso y estas oxidaciones pueden producir efectos muy dañinos en la conformación de estos lípidos que forman las membranas. También se puede oxidar al colesterol y en general nosotros sabemos que las oxidaciones de lípidos son procesos dañinos, irreversibles. Un lípido oxidado la célula no tiene que reemplazar si quiere recuperar la función normal. También tenemos ejemplos de oxidación, como este es el año internacional de la química. Algo de química tenemos que tener aquí. Cómo distintas componentes del ADN se pueden oxidar, por ejemplo aquí ustedes tienen deoxiuridina que se oxida acá, deoxiganocina también se oxida acá y deoxiguanina que se oxida aquí. Y estas bases oxidadas tienen que ser removidas del ADN porque es un daño irreversible dañino. Yo voy a tratar de contarles algo de estos procesos que se sabe que durante el envejecimiento hay un aumento del daño oxidativo de los componentes celulares. ¿Por qué? Porque a medida que envejecemos perdemos la capacidad de reparación de estos componentes dañados y aumenta por lo tanto la oxidación irreversible dañina. Entonces, este aumento de oxidación que se debe a la pérdida de la capacidad celular de reparar el daño redunda en un posible deterioro funcional de aquellos órganos que son particularmente sensibles a este daño oxidativo como por ejemplo nuestro cerebro. Ustedes pueden pensar mientras más vivimos y actualmente el promedio de vida de la gente muchísimo mayor que 100 años atrás y no hablemos de mil y 10.000 años atrás en que la gente vivía muy poco. Ahora estamos enfrentando un nuevo desafío biológico. ¿Cómo manejamos estos procesos oxidativos que se deben al hecho de que respiramos constantemente oxígeno? Es parte consustancial de nuestro metabolismo estar inmersos en una atmósfera rica en oxígeno. Entonces tenemos sistemas muy eficientes de manejo de este daño oxidativo pero como un auto que cuando anda hacia 1.200.000 kilómetros empieza a fallar por todas partes nosotros también empezamos a perder la capacidad a medida que envejecemos de manejar en forma adecuada el daño oxidativo. Y por ejemplo si hablamos de la enfermedad de Alzheimer vamos a hablar un poco más adelante más de esta patología se caracteriza por deterioros muy notables de la función en la estructura del cerebro. Aquí tienen ustedes un PET scan de un cerebro normal en que estamos mirando metabolismo de glucosa miren ustedes cómo está alterado en un individuo con enfermedad de Alzheimer esto ya son cerebros post-mortem vean ustedes cómo se atrofia y disminuye la masa en un estado avanzado de la enfermedad de Alzheimer comparado con un cerebro normal. Ya estamos hablando de un daño masivo que ocurre y se sabe que hay daño oxidativo en el cerebro en patologías que están asociadas al envejecimiento entre ellas en forma muy particular la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los culpables de esta oxidación ya sea reversible o irreversible? Y de nuevo como estamos en el año de la química tenemos que hablar un poco de estos componentes. sabemos que la mitocondria es la encargada a través del transporte de electrones en base a utilizar oxígeno molecular generar el combustible celular que es el ATP sin embargo este transporte de electrones de la cadera respiratoria siempre produce una especie oxidante como un subproducto y esta especie oxidante es el anión superóxido este anión superóxido es un radical libre y que también se genera por la acción de distintas enzimas que están presentes en las células las enzimas son una oxidasa que oxida NADPH y produce anión superóxido la santina oxidasa oxida santina ciclooxigenasa y lipoxigenasa no quiero aburrirlos con los detalles simplemente para mostrarles que existen además de la mitocondria otros sistemas enzimáticos que generan anión superóxido en las células y este anión superóxido en forma muy muy rápida ya sea en forma espontánea o por medio de una enzima que se llama superóxido de imputasa se transforma en peroxido de hidrógeno que todos ustedes conocen como el agua oxigenada ahora el peroxido de hidrógeno es un oxidante relativamente débil comparado con otras especies oxidantes que tenemos en las células por ejemplo este anión superóxido si tenemos óxido nítrico que también es un gas que costó harto tiempo aceptar que se formaba un gas en nuestras células y que hoy tiene funciones muy importantes en la vida de la célula si reacciona con el anión superóxido se forma una especie muy reactiva que se conoce como peroxinitrito que también este peroxinitrito es un radical libre que reacciona con los distintos componentes celulares lípidos, proteínas, ADN y forma daño oxidativo porque genera compuestos que son oxidados en forma irreversible y el peroxidrógeno por otra parte puede reaccionar con fierro en su estado más 2 o cobre en su estado más 1 y estos son elementos trazas no tenemos grandes cantidades en nuestras células de hierro o de cobre para generar otro radical que este sí que es extremadamente reactivo y reacciona con quien tiene al lado ni siquiera puede difundir el radical hidróxido porque es tan reactivo que con quien se encuentra cuando se forma va a reaccionar con él entonces tenemos estas distintas especies que se forman en nuestras células durante el metabolismo normal de la célula y que hace por ejemplo cuáles son los mecanismos de oxidación reversible la oxidación reversible ocurre fundamentalmente en algún tipo de aminoácidos que forman nuestras proteínas que es la cisteína la cisteína tiene un grupo SH un sulfidrilo libre que puede oxidarse y formar distintas especies puede formar enlaces de sulfuro dentro de una misma proteína o entre dos proteínas que están vecinas entonces puede ser un enlace intramolecular o intermolecular y estas dos últimas que están acá abajo son las modificaciones que se han conocido más recientemente y que son muy importantes en términos de señalización celular las células utilizan estas modificaciones reversibles para cambiar la actividad de las proteínas que están involucradas en estas respuestas y que significa esa nitroxilación por ejemplo que tenemos este SH en una proteína la cisteína o varias cisteínas en una proteína y que reaccionan con óxido nítrico y se S-nitroxilan se agrega óxido nítrico y esta reacción es reversible se puede recuperar de nuevo el residuo libre de sulfidrilo o reaccionan con glutatión el glutatión es un componente intracelular que está presente en gran abundancia en todos nuestros tejidos en el interior de todas nuestras células y que puede reaccionar y formar un compuesto en que está en vez de ser una proteína la que está unida acá está unido el glutatión y eso se llama S-glutatión ni hilación entonces también es una modificación reversible y que tiene gran importancia para el funcionamiento de algunas proteínas entre ellas una que estamos estudiando en el laboratorio desde hace varios años aquí quise tratar de explicarles cuáles son los mecanismos de oxidación reversible de cisteína tenemos una proteína aquí por simplificar las cosas estoy poniendo como si tuviera una sola cisteína tienen varias cisteínas las proteínas hay algunas que no tienen ninguna y entonces no están en el ciclo de proteínas que cambian su actividad por oxidoproducción pero si tienen cisteína esa cisteína generalmente a la concentración de protones que tenemos en nuestro citoplasma en un pH de 7.2 7.4 son muy poco reactivas pero a veces en el entorno de la cisteína hay otros aminoácidos que le dan una conformación que le cambia la reactividad a esa cisteína y la hace muy reactiva al pH a la concentración de protones fisiológica que hay dentro de nuestro citoplasma entonces esas cisteínas reactivas tienen la capacidad de disociar el protón transformarse en un radical que se llama leanión tiolato que a su vez puede ser oxidado y si está en un estado de oxidación en que puede aceptar el glutatión por ejemplo se puede ese glutatión y el ciclo se puede después hay enzimas proteínas en nuestro citoplasma que devuelven remueven el glutatión y lo vuelven al estado basal entonces este es un ciclo que las células utilizan para cambiar el estado de las cisteínas ya sea a oxidación o a esa glutatión aquí no está indicado pero también podría entrar oxio nítrico y formar una proteína S-nitrosilada entonces si resumimos los radicales libres como el peroxinitrito y el radical hidroxilo producen modificaciones irreversibles y por lo tanto generan daño oxidativo celular sin embargo este peroxido hidrógeno que estábamos hablando produce modificaciones reversibles de proteínas que tienen importantes consecuencias funcionales esto es más o menos el mismo esquema que les mostré antes y tenemos como les adelanté en las células enzimas antioxidantes que son la enzima principalmente una que se conoce con el nombre de glutatión peroxidasa y la catalasa que pueden convertir el peroxido hidrógeno en agua entonces si termina la acción oxidante del peroxido hidrógeno porque se transforma enzimáticamente en agua y ya les había adelantado que la superóxido hidrógeno que tenemos varios tipos de superóxido hidrógeno en distintos compartimentos de la célula convierte a este anión superóxido en peróxido hidrógeno y como les dije el peroxido hidrógeno hace reacciones reversibles es buena esta conversión porque remueve un agente que si reacciona con oxido nítrico puede formar el compuesto que es bastante dañino que es el peroxinitrito también les dije que estas cisteínas que son susceptibles de oxidación en forma reversible que están en un ambiente que les permite reaccionar con especies oxidantes experimentan cambios en sus propiedades funcionales al ser oxidadas y en el laboratorio desde hace ya harto tiempo estamos viendo hemos investigado como si se oxida en forma reversible las cisteínas de una proteína en particular que es un canal de calcio intracelular que se llama receptor de rialudina cambian las propiedades de este canal y al cambiar las propiedades cambia qué pasa con los cambios de calcio dentro de la célula y hablando de calcio esa es la segunda parte de lo que quiero hablar primero hablamos de oxidación ahora quiero hablar del calcio el calcio se conoce como un segundo mensajero universal el calcio si dentro de una célula hay un aumento breve breve esa es la palabra y controlado segunda palabra muy importante de la concentración del león calcio dentro de la célula las células responden según el tipo celular con distintas respuestas funcionales por ejemplo si aumenta el calcio en el músculo los músculos que se contraen en nuestro corazón se produce la contracción y esto ocurre ustedes saben durante cada látigo el corazón contracción relajación contracción relajación y eso está gatillado por momentos transitorios y breves de la concentración de calcio dentro de las células contractiles en el corazón lo mismo pasa en nuestros músculos cada vez que yo contraigo muevo desplazo un músculo es porque estoy generando señales de calcio que son las que gatillan o permiten la interacción entre los filamentos contractiles que hacen que la célula muscular se contraiga o se relaje aumento de calcio contracción baja de calcio relajación y es un ciclo que en nuestro corazón ocurre durante toda nuestra vida entonces en la facultad de medicina en nuestro grupo en la universidad de Chile hemos investigado ya durante hartos años el papel del yo al calcio como segundo mensajero empezamos el músculo músculo esquelético músculo que permite nuestros movimientos músculo cardíaco y hace ya unos 15 años atrás empezamos a trabajar también en neuronas ¿qué pasa con el papel del calcio como segundo mensajero en células neuronales? el calcio ustedes todos lo conocen es un elemento químico símbolo calcio número atómico 20 que es extremadamente muy abundante en nuestro planeta y sin embargo cumple funciones esenciales en nuestro organismo no hay ningún otro ion que lo reemplace el calcio es el calcio es el quinto elemento en abundancia en la corteza terrestre pero no se encuentra en estados nativos sino formando compuestos como carbonato de calcio sulfato de calcio marmo y alabastro entre otros minerales que tienen calcio y el porcentaje de calcio presente en los organismos vivos es variable depende de las especies pero en términos medios como el 2,5% del conjunto de los seres vivos a pesar de que los vegetales tienen bastante menos calcio que los mamíferos por ejemplo y el calcio tiene dos caras como está ahí por una parte en nosotros los seres vivos como los mamíferos nosotros incluidos el calcio se encuentra precipitado una de las dos caras en sales insolubles que son un componente estructural y fundamental de huesos vivientes por eso siempre les dicen a la gente tienen que tener una dieta con una adecuada suplementación de calcio porque si no tenemos problemas de osteoporosis o de daño en la dentadura pero este es el aspecto más conocido del calcio además de esta función de construcción y mantención de huesos y dientes el calcio tiene otras funciones y eso es lo que nosotros estamos estudiando en solución el calcio está presente disociado en estado iónico como ion calcio calcio con valencia 2 2 más positivo en un cation así que tenemos calcio iónico en la sangre en el plasma hay calcio y en el interior de la célula también hay calcio iónico disociado entonces hay dos papeles distintos y esto es bien importante tenerlo claro porque a mí siempre me preguntan por el componente estructural y yo quiero hablar del componente del calcio como segundo mensajero que es este rol tan dinámico del calcio entonces lo más importante que tenemos que tener claro para poder entender por qué el calcio es tan eficiente como segundo mensajero es que el medio extracelular tiene entre 1 1,8 milimolar de calcio iónico la concentración de calcio libre en el medio extracelular está en ese rango yo le puse 1 milimolar para poder decir que como adentro hay 0,0001 hay 10.000 veces afuera que adentro imagínense ustedes algo que está cualquier sistema que está expuesto a esta gradiente está muy lejos del equilibrio no es un sistema que está en equilibrio porque si estuviera en equilibrio la concentración de adentro y la de afuera serían iguales por lo tanto incluso si pensamos que también tenemos dentro de la célula tenemos un núcleo tenemos un sistema de retículo endoplasmático retículo endoplasmico y tenemos mitocondria todo el retículo y la mitocondria y quizás un poquito el núcleo tienen niveles de calcio mayores que los que hay dentro del citoplasma inmediatamente ustedes se tienen que imaginar que un sistema así si yo abro cualquier pequeña vía que deje entrar calcio por aquí o salir de acá o de acá voy a tener en forma espontánea un flujo porque tengo una gran asimetría de la concentración y si le sumo a eso que hay un componente de potencial eléctrico que las células tienen interior negativo con respecto al exterior más aún tengo un desequilibrio en que si abro una vía de entrada o una vía de salida de los compartimentos intracelulares voy a tener un aumento del calcio entonces muy buena la condición basal para que yo pueda controlar quién se abre dónde se abre y cómo deja pasar el calcio pero la entrada de calcio claramente es un proceso espontáneo porque estamos muy lejos de un sistema en equilibrio las células cómo sobreviven estar expuestas a esta viral asimetría porque tienen sistemas que utilizan este combustible del cual hablamos ya que genera la mitocondria que es el ATP para constantemente estar removiendo calcio que puede haber entrado ya sea en respuesta a un estímulo o simplemente porque en la condición basal la membrana no es perfecta y algo de calcio se entra digamos como una especie de fuga de calcio hacia el interior de la célula entonces tenemos que el calcio está siendo expulsado hacia afuera por distintos sistemas de transporte que hay en la membrana o está siendo acumulado dentro del retículo endoplasmático y en la mitocondria y muy importantemente el calcio cuando entra al núcleo gatilla en el núcleo una serie de respuestas que vamos a ver más adelante entonces como les decía el calcio es un segundo mensaje universal pues esta entrada de calcio es termodinámicamente favorable y tenemos una gran asimetría en la concentración de calcio entre el exterior y el interior de la célula entonces si yo doy un estímulo puedo generar que se produzca una apertura de un canal que deja entrar calcio desde el exterior hacia el interior o puedo generar un estímulo que permita que en los depósitos intracelulares que también tienen canales que dejan salir el calcio porque también tienen mucho más calcio adentro que afuera se produce un aumento del calcio o puede salir de la mitocondria también y nos genera una señal de calcio ¿qué entendemos por una señal de calcio? es un aumento localizado de calcio que se genera en el citoplasma y este aumento se puede propagar al núcleo donde estimula la expresión de genes y este proceso de entrada de calcio al núcleo en respuesta a la estimulación es un proceso esencial para los mecanismos de memoria cuando aprendemos algo ese aprendizaje se refleja en que cambia la estructura de nuestro cerebro y esos cambios ¿qué significan? cambio de la expresión de distintos genes y síntesis de nuevas proteínas y eso son lo que va formando nuestra memoria nuestra memoria permanente y eso requiere entrada de calcio al núcleo y también el calcio puede entrar a la mitocondria y dentro de la mitocondria hay sistemas que responden a la subida de calcio y generan más especies reactivas de oxígeno más oxidantes entonces aquí ustedes ya están viendo que se puede producir una especie de retroalimentación positiva a pesar de que todavía no les cuento qué pasa con las especies oxidantes y las señales de calcio entonces estas señales de calcio ya les dije permiten la contracción del corazón y músculo esquelético también están involucradas en procesos de fecundación y la transmisión nerviosa a través de la sinapsis en nuestras neuronas entre otras muchísimas funciones que nos vamos a tocar hoy día pero si ustedes no tuvieran la capacidad de generar señales de calcio ninguna de las funciones que nos caracterizan no podríamos hablar no podríamos ver no podríamos movernos nuestro corazón no latiría no podríamos adquirir memoria en todo está involucrado este cambio intracelular de la concentración de calcio sin embargo el calcio es una espada de dos filos porque si la célula tiene una señal de calcio que se prolonga mucho en el tiempo eso estimula cascadas de allinas y la célula se muere entonces es muy importante que si bien desencadena el calcio una serie de respuestas que son vitales para la función del organismo tiene que ser muy controlado el aumento porque si se descontrola la célula finalmente muere entonces tenemos ahí un desafío importante las células tienen que dejar que se generen estas señales para poder responder pero al mismo tiempo tienen que terminarlas y en un tiempo relativamente breve entonces las células descifran estas señales las decodifican y generan distintas respuestas que dependen como ya les he dicho del tipo de célula del tipo de estímulo de la magnitud de la señal de donde se genera la señal la localización y cuánto dura siempre que dure poco porque si dura mucho ya les dije que es dañina y lleva la muerte celular ¿cómo podemos medir los cambios de la concentración de calcio en el citoplasma? y se ha producido un avance notable en los últimos 20 años 20-25 años porque se han diseñado sondas químicas que uno puede dejar que estas sondas entren al interior de las células y generalmente son sondas fluorescentes y les voy a mostrar algunos ejemplos que cuando la célula está en el estado basal con poco calcio hay poca fluorescencia y uno lo mira en un microscopio un microscopio especial y si hay una señal que produce un aumento de calcio aumenta la fluorescencia y uno lo puede seguir en el tiempo aquí les tengo un ejemplo esta es una célula que está aislada al corazón ahí está y tiene una pipeta que va a permitir estimularla eléctricamente y en la película que hay acá abajo lo que ustedes van a ver es como sube el calcio estamos dando estimulaciones una tras otra tras otra en cada estimulación hay una subida de calcio que hace que se acorte la célula el calcio baja se relaja entonces esa célula está bañada con un detector que es una sonda un fluorescente que mide calcio y ustedes ven cómo se acorta se alarga se acorta y se alarga y eso es por los cambios de calcio en respuesta a la estimulación eléctrica que yo estoy haciendo con una manipulación porque tengo una célula aislada pero eso es lo que sucede en todo el sistema contractil de todas las células y son sincronizadas además porque en el corazón late todo junto no late uno por aquí y se relaja otro por allá están todas sincronizadas y se contraen y cada vez que se contraen en nuestro corazón estamos teniendo uno de este tipo de señal de calcio entonces estas señales pueden ser localizadas o pueden propagarse dentro de las células y llegar a ser señales globales en el ejemplo anterior ustedes vieron cómo la señal era un poco rápida la película pero partía como en algunos puntos y después se propagaba y toda la célula brillaba también pueden ser señales oscilatorias y ese es un campo muy entretenido en cómo las células decodifican la frecuencia de la oscilación de la señal y dependiendo de la frecuencia de la respuesta que tienen pero no vamos a entrar en eso porque eso sería toda otra presentación y también se pueden propagar de una célula a otra formando ondas de calcio que se propagan por ejemplo en un epitelio estas son señales que miramos en nuestro laboratorio estas son prolongaciones de neuronas en cultivo y ustedes vieron cómo al estimularlas con un compuesto químico que promueve la entrada de calcio se producen estas señales en algunas partes específicas de la célula el punto de mostrarles esto es para mostrarles que se pueden generar señales muy locales el calcio tiene la desventaja y al mismo tiempo es una ventaja de que es un segundo mensajero que donde se produce no puede difundir no se puede alejar del sitio donde se produjo porque dentro de la célula dentro de nuestro citoplasma tenemos tantos compuestos que unen al calcio con gran afinidad que cuando se produce una señal de calcio inmediatamente se atenúa y ese es uno de los mecanismos de atenuación de la señal porque se une a todos estos compuestos que están alrededor de donde se generó la señal entonces hay un mecanismo de propagación activa de la señal en que la entrada de calcio por ejemplo estimula a estos canales intracelulares de liberación de calcio y eso es lo que pasa en el corazón de hecho que estos al ser estimulados por calcio se abren dejan salir calcio y estimulan a los vecinos dejan salir calcio estimulan a los vecinos y aquí no hay un proceso de difusión porque son vecinos entonces se va propagando en forma activa una señal de calcio e incluso esta señal de calcio puede llegar al núcleo donde ya les dije que es muy importante un cambio en la concentración de calcio porque cambia la expresión de distintos genes entonces esta liberación de calcio inducida por calcio es un mecanismo que usan las células para propagar señales de calcio de un punto a otro incluso al núcleo y este mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio se debe a que estos canales de liberación de calcio que están presentes en depósitos intracelulares de almacenamiento de calcio son activados por calcio a su vez entonces liberación de calcio inducida por calcio el calcio mismo activa se une a estas proteínas y hace que si no dejan pasar el calcio en el estado de reposo cuando se une calcio abren una compuerta y el calcio sale hay dos tipos principales en todas las células de estos canales y uno de los tipos el que yo les anuncié al principio que son los canales receptores de reanodina que son el tema de estudio de nuestro laboratorio ¿cómo se identificaron estas proteínas? porque existe un arbusto que se llama reana especiosa en el Amazonas y que tiene este alcaloide vegetal que se llama reanodina esta reanodina se une con altísima afinidad a esa proteína que por lo tanto se llama receptor de reanodina que es un canal de liberación de calcio que es el responsable de abrirse y generar este señal de calcio grande en el corazón en cada ciclo de contracción entonces es una proteína que tiene un papel esencial en la función del músculo tanto esquelético como cardíaco se las presento es una proteína enorme está inserta en la membrana celular una parte pequeña de la proteína y una gran parte de la proteína que está formada por cuatro subunidades iguales está protruyendo hacia el citoplasma y estos canales de liberación de calcio tienen una función central esencial en contracción muscular y también y este es un tema mucho más nuevo participan en la comunicación entre las neuronas en la sinapsis y posiblemente yo ahora diría probablemente en procesos de memoria de aprendizaje entre muchos otros procesos celulares las señales de calcio que se generan en la célula cuando se estimula la apertura de esta vía de salida de calcio de este compartimento interno que es el retículo endoplasmático es vital para los cambios estructurales que ocurren en las neuronas en respuesta a estímulos que generan nuevas memorias un poquito sobre las neuronas tenemos nuestro cerebro tejido cerebral formado por neuronas que están ahí el cuerpo neuronal el árbol dendrítico con el axón que hace a su vez sinapsis aquí tenemos el axón que hace sinapsis con una estructura específica que está presente en la neurona posináptica que se llama la espina dendrítica ¿cómo se ejecutan las sinapsis excitatorias? es porque se liberan neurotransmisores del terminal presináptico difunden este pequeñísimo espacio llegan al terminal posináptico y ahí generan señales que hacen respuestas posinápticas les adelanto que lo que pasa cuando tenemos procesos de plasticidad sináptica o sea de cambio en la eficacia de la sinapsis lo que pasa es que aquí se generan estas señales de calcio las cuales les he hablado y estas señales de calcio tienen el gran desafío de que si se generan acá porque aquí es donde estamos haciendo la sinapsis tienen que llegar al núcleo ¿y cómo llegan al núcleo? si les dije que el calcio no difunde entonces nosotros estamos proponiendo y tenemos el desafío de demostrarlo experimentalmente que lo que está pasando cuando se generan señales de calcio tan lejos del núcleo estas tienen que propagarse por liberación de calcio inducida por calcio hasta el núcleo tres neuronas con sus prolongaciones y lo que yo hice fue agregar este análogo del neurotransmisor del glutamato y ustedes vieron cómo se genera una señal aquí está el curso temporal del cambio de fluorescencia aquí se agregó el análogo del neurotransmisor se produjo una señal que se mantuvo después en el tiempo después que removimos el agente fíjense ustedes qué pasa si yo inhibo la función de estos canales de liberación de calcio intracelulares están inactivos completamente los saco del juego hay una señal pequeña de entrada porque puso el neurotransmisor que es el que abre la entrada de calcio pero después toda la parte prolongada de la señal no existe no está porque he inhibido la generación de una señal más sustentiva y que probablemente nuestra hipótesis es que se propaga el núcleo al inhibir la actividad de estos canales intracelulares sin embargo estas señales de calcio mediadas por estos canales intracelulares se modifican si cambia el estado de óxido y reducción de la célula en otras palabras si el ambiente es más oxidante se producen mejor estas señales si tenemos muchos antioxidantes dentro de la célula no se producen y eso lo hemos demostrado aislando la proteína haciendo estudios de que cisteína se modifican no voy a entrar en todo eso ustedes creanme que tenemos bien demostrado que la respuesta de esta proteína va a depender del estado de oxidación ustedes inmediatamente se pueden imaginar que si tenemos más oxidación vamos a tener más señal de calcio si la oxidación se desboca podemos tener muerte celular porque tenemos señales de calcio demasiado grandes descontroladas entonces ese es como el tema en que estamos trabajando actualmente por ejemplo este es un ejemplo de un registro en que estamos mirando la fluorescencia en neuronas que han sido sometidas a un estímulo y el estímulo fue dado ahí un estímulo eléctrico y vemos la respuesta de la señal de calcio una pequeña entrada y después una respuesta larga que si ustedes inhiben la actividad de estos canales intracelulares se elimina por completo entonces demuestra cómo la estimulación eléctrica para producir señales importantes que tienen consecuencias funcionales requiere que estas proteínas estén activas porque si las eliminamos tenemos una señal pequeñita que es muy poco lo que logra hacer en términos de cambio funcional de la célula que es estimulada al contrario fíjense ustedes aquí tenemos un cultivo con varias neuronas en condiciones control le pusimos una concentración relativamente modesta de un agente oxidante y estamos viendo un aumento importante de la fluorescencia que refleja un aumento del calcio y también sabemos que eso no ocurre si tenemos inhibida la actividad de estos canales toda la señal masiva que tiene la neurona se debe a activación por los agentes oxidantes de la actividad de estas proteínas canales que están presentes en el retículo bueno hablamos que a medida que envejecemos perdemos gradualmente la capacidad de defendernos de los agentes oxidantes que normalmente se producen en nuestro metabolismo oxidativo y si nuestras células se hacen cada vez tienen un medio cada vez más oxidante porque pierden la capacidad de defenderse de la generación de estas especies oxidantes tenemos que predecir que estas señales de calcio van a ser cada vez mayores como se los dije por lo tanto si esto sale de control y las señales de calcio son muy grandes y muy mantenidas en el tiempo va a llevar eventualmente a la muerte de estas neuronas porque estamos estudiando esta idea en modelos de roedores generando condiciones que imitan lo que sucede durante la enfermedad de Alzheimer se sabe y eso fue descrito antes y se lo voy a mostrar más adelante que la enfermedad de Alzheimer hay un aumento del estado oxidativo celular pero si hablamos de esta patología veamos algunos hechos que el 13% de las personas de 65 años o más en el mundo tienen esta enfermedad y cerca del 50% también en el futuro que nos espera todo si llegamos a los 85 años el 50% aproximadamente ya tiene Alzheimer en Estados Unidos por ejemplo si tomamos ese país y que se ha hecho este estudio se supone que la incidencia de Alzheimer se duplicará en los próximos 40 años ahora ¿cuáles son los síntomas? dificultad de comunicación cambio de la personalidad ideas extrañas alucinaciones y lo más importante es pérdida de memoria se pierde primero la capacidad de generar memoria nueva y luego se van perdiendo las memorias hasta que finalmente se pierden las memorias más tempranas las más perdurables las memorias de la niñez y finalmente la persona se pierde a sí misma ya no sabe quién es fíjense ustedes esto lo tomé de una figura que me pasó Andrea es el autorretrato de un paciente con Alzheimer en el año 1967 un artista miren cómo se vive en el año 98 y en el año 2000 es un deterioro muy muy impactante de nuestras funciones cognitivas superiores ¿cuáles son las características de la enfermedad? si ustedes toman un cerebro normal ya se los mostré en un cerebro de un estado avanzado de Alzheimer encontramos una disminución de la masa y hay dos características que realmente hasta hace muy poco se consideraban como las marcas claras de la enfermedad que es la aparición de ovillos neurofibrilares de una proteína intracelular la proteína Tau dentro de las neuronas y la aparición de placas extracelulares que son agregados de una proteína que se conoce con el nombre de A-beta y estos son placas estos celulares de agregados de esta proteína tenemos en la membrana de las neuronas una proteína que se llama la proteína APP la proteína precursora del amiloide ahí lo tiene usted una célula la membrana y esta proteína y si es digerida o se le hacen cortes por enzimas proteolíticas aquí y acá a este nivel se genera este péptido el amiloide beta que ahí está que la forma que se ha encontrado relacionada con la enfermedad de Alzheimer es el 1,42 que tiene 42 aminoácidos y que tiene un corte que se realiza dentro de la membrana de lípido y un corte extracelular y esta proteína es la que se libera y forma estas placas que se encuentran con gran frecuencia asociadas a la enfermedad de Alzheimer sin embargo la teoría de que esta era la característica de la Alzheimer se vio cuestionada porque había gente que sin tener placas tenía enfermedad de Alzheimer y otra que teniendo placas no la tenía entonces ha surgido ya varios años un nuevo candidato que son los oligómeros de este péptido beta-amiloide ¿qué son estos oligómeros? son agregados pequeños y aquí hay una comparación de la estructura de la fibra formada por la proteína esta que son las que forman las placas y los oligómeros y la idea es que esta agregación o se va a fibra o se va a oligómeros que no hay interconversión entre los dos es una idea reciente y estos oligómeros son bastante tóxicos porque se sabe y eso se los había adelantado por Fernando de Felice y colaboradores del año 2007 describieron que si adicionaban estos oligómeros del péptido beta a cultivos de neuronas se producía un aumento no sé si se ve bien ahí como aumenta la fluorescencia ahora no estamos mirando calcio estamos detectando especies oxidantes vean ustedes el control tiene un nivel bajito de especies oxidantes en cambio el que fue incubado con el péptido los oligómeros perdón produce un gran un gran aumento de especies oxidantes entonces estos oligómeros por una parte generan especies reactivas por otra parte si ustedes tienen aquí una neurona ven ustedes aquí una amplificación del árbol dendrítico donde se ven las espinas que son los sitios donde llegan los axones y hacen sinapsis fíjense ustedes qué pasa con las espinas tras la adición de estos oligómeros se produce una una pérdida y si comparamos por ejemplo un cerebro normal espinas acá en el caso de retardo mental hay mucho menos espinas o sea las espinas tienen un papel funcional muy importante en funcionamiento normal del cerebro estos oligómeros y esto está publicado también por otros grupos se unen a las neuronas y ahí ustedes ven una neurona con las prolongaciones y los puntitos amarillos son la unión de los oligómeros y aquí con mayor magnificación de esta zona acá y acá se ve como incluso están unidos a las espinas una cosa es que se unen y otra cosa es que sean dañinos ya sabemos dos cosas se unen y generan especies reactivas de oxígeno aumentan el estado oxidante del citoplasma celular y nosotros demostramos que estos oligómeros y lo que acabamos de publicar producen señales de calcio en neuronas ese es un cultivo y tenemos tres cuerpos neuronales y estamos detectando el calcio ahora calcio no especies reactivas con una sonda fluorescente en la condición basal que está aquí se agregan los oligómeros e inmediatamente se produce una señal de calcio que no solo es de gran magnitud sino que se mantiene se mantiene en el tiempo y aquí tiene usted una foto tomada aquí en el pic de aumento para que vean cómo cambia la fluorescencia por el aumento de calcio hay dos cosas bien importantes que quiero señalar en esta figura primero que si antes de poner estos oligómeros de agregarlos al medio que baña la célula que las estamos mirando en un microscopio les ponemos un agente antioxidante L-acetilcisteína abreviado como NAC si le ponemos el antioxidante y le ponemos los oligómeros no pasa nada no hay aumento de calcio si inhibimos la actividad de los receptores de estos canales y liberación de calcio intracelulares tampoco hay señal de calcio entonces que podemos concluir de estos experimentos que estas señales de calcio que generan estas señales anormales de calcio requieren tanto generación de especies oxidantes porque con un antioxidante no se ve la señal de calcio y requieren la activación de la liberación de calcio del retículo entonces lo que pensamos es que lo que estamos viendo aquí es que como los oligómeros generan especies oxidantes esas especies oxidantes activan a estos receptores y se produce la señal de calcio entonces es una es una cadena de eventos fíjense ustedes y esto también es bien importante se sabe que en un proceso de memoria procesos de plasticidad sináptica que son los que subyacen la memoria y el aprendizaje se secreta una neurotrofina que se llama factor derivado del cerebro factor neurotrófico derivado del cerebro BNF en su sigla en inglés y que si se agrega un cultivo y aquí no tengo la neurona completa solamente la prolongación una prolongación de la neurona en cultivo si se incuba con esta neurotrofina durante 6 horas vean ustedes como aparecen mucho más espinas y eso es lo que pasa y se ha demostrado que pasa cuando se hace que un animal ejecute una tarea que le significa aprender una nueva memoria tiene más espinas fíjense ustedes que pasa si inhibo la actividad de estos receptores simplemente no hay nada y se pierden espinas que estaban presentes en condiciones basales o sea para que se produzca esta cascada de señalización necesito generar estas señales de calcio no se los muestro aquí pero también hemos demostrado que si pongo el mismo antioxidante que puse anteriormente tampoco se genera la espina o sea que requiero que la oxidación active esta proteína y por supuesto que esta es una respuesta normal lo que nos preocupa es cuando hay demasiada oxidación que eso puede ser dañino fíjense ustedes ahora qué pasa con esta respuesta normal aquí tenemos un control le pusimos esta neurotrofina que aumenta la cantidad de espinas aquí no se confundan aquí están puestas así aquí están puestas así las fotos da lo mismo y qué pasa si le pusimos los oligómeros con la neurotrofina tampoco hay ninguna espina entonces estos resultados más otros que no no tengo tiempo de demostrarles indican que los oligómeros del péptido ABT inducen señales anormales de calcio que requieren activación de estos canales que requieren especies oxidantes y que impiden la formación de nuevas espinas y la síntesis eso no solo mostré de proteínas que sabemos que son esenciales para el proceso de memoria y aprendizaje entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es investigar qué relación existe entre estas señales anormales de calcio los efectos sinápticos que inducen los oligómeros del péptido beta y que probablemente contribuyen a la inhibición de los procesos mediante los cuales adquirimos memoria y que se observa esta falla del mecanismo de adquisición de memoria en los estados intermedios de la enfermedad alzheimer y para terminar y despertarlos a los que se hayan quedado dormidos les quería mostrar una foto muy bonita tomada en los molles donde vamos a veranear en que el puquén y que si bien no es una señal de calcio tienen común que una señal de calcio que es un evento transitorio y controlado de un evento localizado en el espacio y muchas gracias aplausos